Hoy 17 de agosto es el Día del Médico Veterinario, una fecha llena de historia, curiosidades y reconocimiento a una profesión que ha evolucionado con los años. Acompáñame por favor a descubrir por qué este día es tan especial. Esta celebración tiene sus raíces en la fundación de la primera escuela de medicina veterinaria en México y América Latina, que abrió sus puertas el 17 de agosto de 1853 en la Ciudad de México. Este hecho marcó un hito en la educación veterinaria y el desarrollo de la profesión en el país. Pues ahora sí que es una profesión reconocida por su importante contribución a la salud pública, la producción animal y el bienestar de los animales. Curiosidades y datos interesantes Pioneros en América Latina México fue el primer país de América Latina en contar con una escuela de medicina veterinaria, posicionándose como un líder en la formación de profesionales en esta área desde el siglo XIX, más que cuidadores de mascotas. Los médicos veterinarios no solo se dedican al cuidado de mascotas, sino que también juegan un papel crucial en la seguridad alimentaria, la investigación científica y la conservación de la fauna silvestre. Estándares Internacionales La educación veterinaria en México ha alcanzado altos estándares internacionales, con varias facultades y universidades que cuentan con acreditaciones de organismos internacionales. Celebraciones En muchas facultades de veterinaria en el país se realizan eventos académicos, conferencias y actividades culturales para celebrar este día, reconociendo la labor de los médicos veterinarios y su impacto en la sociedad. Progreso constante En los últimos años, la medicina veterinaria en México ha avanzado en áreas como la cirugía, la oncología y la medicina preventiva, posicionándose a la par de países con mayor desarrollo en este campo. Y bueno, como les he dicho, yo soy médico veterinario y estoy feliz de serlo hoy festejando este día y además, pues, si quieres saber también un poquito más de mí, te dejo este video con 20 cosas sobre mí. Yo soy Edgar el Veterinario y tú, ¿tienes el mejor perro?